Convocatoria Portafolio de Estímulos Pasto La Gran Capital 2022 se lanza para dar apertura a los diferentes procesos de creación, formación, circulación que se han realizado entre el 2021 y 2022 en diferentes categorías para que puedan presentar sus inscripciones los diferentes artistas y artesanos de la ciudad. Contaremos con categorías como artes plásticas y visuales, como artesanía, como música, bibliotecas, lectura, escritura y oralidad, danza, teatro, cine, títeres, patrimonio también con unas categorías nuevas como es cocina tradicional, como es también el patrimonio mueble en el centro histórico. Entonces los invitamos, artistas y artesanos, para que se hagan presentes en esta convocatoria. Las bases de la convocatoria la pueden encontrar en la página web, el portal de la Alcaldía de Pasto, en donde se publican las diferentes condiciones de participación y esperamos pues que nos acompañen en este portafolio de estímulos de 2022. Son 625 millones con premios que van desde los 3 millones hasta los 7 millones de premios en premiación para cada una de las categorías. Son 625 millones con premios que van desde los 3 millones de premios en el centro histórico.